Mezclándote la música que a ti te gusta bailar Mezclándote la música que a ti te gusta bailar Solo con DJ Sheko No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú en el mar y el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Que fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Le voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a cargar los gestones tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estoy llorando Porque llorando más Porque lloras Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sobra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y ojo grosor Desde que te fuiste no encuentro reposo No lo niego Fui muy tonto Porque dejé partir Lo más hermoso Quiero que vuelva a mojar mis labios A mirar mis ojos Y a teviar mis manos A darle vida A esta piel tan triste Que hoy se va secando Sé que no es fácil Regresar el tiempo Pisar el orgullo Y terminar sediendo Pero soy tan tuyo Que mientras lo piensas Yo me estoy muriendo Nuevo a mi vida En la noche con mi corazón Y mi vida se desborda Demoración Hoy mi sufrimiento ya se terminó Tú llenaste aquel vacío Que existía en mi corazón Tanto tiempo de vivir en soledad Recordar los gran amores que te alcanzó Y aferraba su regreso Soy un tonto Soy un tonto No lo niego Por amar a quien Por mi no siente nada Y llegaste tú Y me hiciste olvidarla con tu amor Alcantaste de mi alma este dolor Que agobiaba noche y día A mi pobre corazón Amor Amor Nunca te vayas Por favor Si te quiero Como nadie Te había amado Antes que yo Amor Hay días más triste Hay días más tristes Que aquellos del viento Arrastra o caseta Que no vuelven más Y así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van La música norteña se escucha mejor No es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la presión Hoy voy por la vida Tratando de ir Después de un adiós Duele el corazón Duele la esperanza Que el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Necesito una compañera Que me ame Y en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame Y en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca Nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido Tanto, tanto, tanto Tanto Y hoy no puedo Detener Ni mi gato Y no puedo Callar Ni mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero Encontrir Los creadores de puro Sacatecasar DJ Checo Raza ¡Ahhh!